Vamos a dar inicio a nuestro bloque de entrevistas. En estos momentos se encuentra con nosotros el abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenos días. Pavel Izovsky le saluda. Bienvenido a UCSG Noticias. Estimado Pavel, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo por el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Con respecto a la noción de que exmandatarios con sentencias condenatorias ejecutoriadas continúen recibiendo una pensión vitalicia. Naturalmente esta noción sería difícil de comprender. Peor aún que esto pueda tener apoyo en el mismo órgano legislativo, como lo vemos a nivel de la Comisión del Trabajo en la Asamblea Nacional. ¿En qué se sustenta esto y de qué dependería, por ejemplo, que casos como el del exmandatario Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass regresen a adquirir este derecho de recibir su pensión vitalicia? No tiene ningún sentido. La verdad que tiene, es hasta algo ilógico, ¿no? Lo rechazo de consumo, lo rechazo con indignación. Este tema es un tema que me tiene bastante molesto porque en este momento se está debatiendo este proyecto porque lo presentó Darwin Pereira. Soy el autor del proyecto de la eliminación, eliminación de las pensiones vitalicias. Yo no sé qué parte de mi proyecto no leyó la Comisión del Trabajo en el sentido de la propuesta. Mi propuesta original y que la sostengo y la voy a seguir sosteniendo con vemencia es que se eliminen todas las pensiones vitalicias para todos los expresidentes y vicepresidentes por una sencilla razón, porque resulta que el país no tiene plata. Si usted va a un hospital con 20 mil, con 30 mil dólares, ¿qué solución del problema? Hay un equipo de rayos X, un equipo de un quirófano, con 100 mil, con 200 mil dólares que tanta falta nos hacen en los hospitales ahorita para poner a funcionar los equipos. Resulta que en el 2020 nosotros pagamos un millón, un millón 120 mil dólares por concepto de pensiones vitalicias. Y ojo que ahí no estaba incluido el ex presidente y el ex vicepresidente Correa y el señor Glass. Ahora si los vamos a agregar a ellos, si vamos a agregar a todos los que han tenido sentencia ejecutorial, ese rubro va a subir mucho más. Esto es una locura, no tiene sentido. Y le doy otro dato adicional. Resulta que los expresidentes y vicepresidentes, la mayoría de ellos, cobran pensión del seguro, que obviamente ese sí es un derecho y ese nadie se lo puede quitar, pero también cobran pensión vitalicia. Es decir, agarraron al Estado de vaca lechera y lo ordeñan por un lado y lo ordeñan por otro lado. Por favor, esto es un acto inhumano. ¿Y qué es lo que está aduciendo en estos momentos la Comisión del Trabajo para darle paso a esa noción de que una persona que ha sido sentenciada por la justicia ecuatoriana indistintamente de su calidad de exmandatario debería recibir una pensión vitalicia? ¿Cuál sería el sustento jurídico? Es que no tiene sentido, no hay sustento jurídico. Yo argumenté en la Comisión la única vez que me invitaron, porque este es otro problema que yo he tenido. Solo la primera vez que inició el debate me invitaron. No me invitaron nunca más, porque yo tengo argumentos suficientes como para destruir la tesis de que deban cobrar las pensiones vitalicias. Le doy otro dato, además del del Seguro Social. Las pensiones vitalicias actualmente son hereditarias. Es decir, si fallece, por desgracia, algún expresidente o algún exvicepresidente, la siguen cobrando sus herederos. En este momento, a tiempo presente, mientras estamos conversando usted y yo, hay jóvenes en edad productiva que están cobrando las pensiones vitalicias que le dejaron los exvicepresidentes y vicepresidentes. Les pagamos cuatro mil doscientos dólares mensuales puntualmente. ¿Cuánto le cuesta a un jubilado acceder a una pensión de 300, de 400, de 800 dólares? Por el amor de Dios, eso es inhumano. No hay argumento alguno que pueda justificar que exvicepresidentes y exvicepresidentes, peor aún, aquellos sentenciados por la justicia, sigan cobrando esas pensiones. No tiene sentido. No tiene sentido. Y es precisamente esa la distinción que vale la pena mencionar. Por un lado, podría considerarse, quizás en un plano ideal, que no lo estamos el día de hoy, que un exvicepresidente y un expresidente que prestaron un servicio trascendental en su gestión podrían ser reconocidos de esta manera, que de todas formas implica una carga económica y usted lo ha mencionado y nos ha dado las cifras. Pero, ¿por qué extenderle ese beneficio a una persona que cuenta con una sentencia condenatoria? Pero a nivel del procedimiento legislativo, ¿de qué dependería que esta situación se dé de esa manera? En este momento dependemos del Pleno, porque ya está listo el informe para hacer un debate. Así se aprobó, ¿no? Que cobren ahora todos, sin excepción alguna. Que cobren los que están sentenciados, que cobren aquellos, ojo, sentenciados ya con contena ejecutoriada, que cobren aquellos que inclusive no terminaron su mandato, que cobren aquellos que fueron interinos, o sea, que cobren todo el mundo, si esto es una rifa de dinero para los expresidentes y vicepresidentes, ¿a cuento de qué? Dirán que a lo mejor porque prestaron sus servicios a la nación. Oiga, pero también han prestado los expresidentes de la Asamblea Nacional, también lo han presentado los comandantes del Ejército, también lo han prestado los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, o sea, bajo ese concepto deberíamos ampliarlo entonces para todos los poderes del Estado. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque todo ciudadano ecuatoriano tiene el derecho a la jubilación y ese sí no lo estamos negando. Ese sí van a tener acceso sin ningún problema. El tema es que le regalamos plata en un país que estamos en crisis. La plata no nos sobra. La plata nos hace falta. Es para arreglar un patrullero en la policía para que salga a recorrer las calles. Yo le aseguro que con 5 mil, con 10 mil dólares arreglamos no solamente uno, sino algunos. Con 40 mil, con 100 mil, con 200 mil dólares vamos mejorando el parque automotor de la policía para que nos proteja de los delincuentes. Pero resulta que no, que preferimos esa plata regalarla, regalarla. No tiene sentido este tema de las pensiones vitalicias. Así que esto va a bajar al pleno y esperemos, y el país debe ser testigo en el pleno, de quienes defienden esta tesis inhumana de seguir manteniendo esas pensiones vitalicias, peor aún para sentenciados, y quienes se contuelen con la gente y deciden que mejor esa plata sea ocupada. En los hospitales, que mejor sea ocupada en la policía, que mejor sea ocupada en escuelas, que se nos caen a pedazos. Cuando, en lugar de darle, pues regalarle a la gente como que si no sobrará la plata, por el amor de Dios. Ahora, el apoyo que pueda tener o no esta noción una vez que sea tratada en la Asamblea Nacional, obviamente dejaría insusistente el proyecto original presentado por usted, es decir, lo desnaturalizaría. Pero, por otro lado, ¿considera usted que esto tendría una repercusión política en los niveles de aceptación que en estos momentos tiene cada uno de los partidos que integran las bancadas de la Asamblea Nacional? ¿Realmente del resultado o del apoyo que se le dé a la idea de restituir esas pensiones vitalicias para exmandatarios con sentencias condenatorias, esto va a repercutir a nivel de sus militantes, de sus bases, de la gente que conforme al electorado ecuatoriano? Por supuesto, yo llamo al pueblo ecuatoriano a estar vigilante. No tenemos plata de sobra, no nos sobra el dinero. O sea, no somos una potencia económica que al final, si nos sobrara dinero, yo no le pondría ninguna objeción, regálele la plata a quien usted quiera, pero no nos sobra dinero, o sea, nos falta dinero. Repito, nos falta para educación, para salud, para seguridad, ¿sí? Y no podemos darnos el lujo de regalar ese dinero a otro lado cuando acá nos estamos muriendo de hambre en este contexto. Así que yo creo que invito, no es que yo creo, invito puntualmente, invito prontalmente al pueblo ecuatoriano a que se sume a vigilar que no nos roben la plata de esa manera tan descarada y que se dé cuenta quiénes en esta votación, cuando llegue al pleno, porque estamos listos ya para el segundo debate, así está el informe concebido, cuando llegue al segundo debate, que será después del 26 de septiembre, vigilemos quiénes están con el pueblo y quiénes están con estas cuatro personas que nos gastan, nos hacen gastar más de un millón de dólares al año. Ahora, con respecto a la situación coyuntural en la Asamblea Nacional, vemos también la situación de los juicios políticos. ¿Qué está sucediendo a nivel del Consejo de la Judicatura? ¿Qué es lo que se conoce hasta estos momentos? Ha sucedido una situación anómala, no ilegal por si acaso, pero no es normal que no se reconsidere el mismo día. Este tema del Consejo de la Judicatura debió haber quedado sellado la semana pasada porque siempre en las sesiones las reconsideraciones se han dado en el mismo día. Hoy vemos que el presidente clausuló la sesión sin dar opción a que se plantee la reconsideración. Sin embargo, repito, esto no es ilegal y, consecuentemente, estamos a expensas de lo que pudiera pasar el día de hoy. Hoy, en la tarde, hay una sesión en la que se podría, no es obligatorio, se podría plantear la reconsideración. Si no es planteada en esa sesión, en el transcurso de esa sesión, lamentablemente no podrán plantearla más y, en ese sentido, se sellará este tema. No debe quedar abierto, cabe recordar una cosa, nos vamos a ir al receso legislativo. Sería gravemente, sería tentatorio para la imagen de la Asamblea, tan venida menos, de hecho, sea de paso y hay que ser honestos, que dejemos abierto este tema. Desde mi punto de vista, se debe sellar hoy. Hoy o se plantea la reconsideración o de una vez ya no se plantea, porque la única oportunidad de plantear una reconsideración es en la sesión siguiente. Es decir, si ya no la plantean en la sesión de hoy, ya no podrían plantearla. Esperemos que esto se selle el día de hoy. No creo que las cosas hayan cambiado. Somos políticos serios, al menos me considero un político serio. No podemos andar cambiando de opinión. Un día sí, otro día no. Por favor, o sea, creo que ya las posiciones deberían estar claras y nadie, nadie, si se considera un político serio, debería cambiar de opinión. Ahora, usted nos ha mencionado un factor bastante importante con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la Asamblea Nacional, como consecuencia de las cosas que se han venido suscitando desde que esta Asamblea se ha posesionado. Vemos, pues, que no ha existido quizás una congruencia, ha habido mucho antagonismo entre bancadas, y vemos que a nivel de las encuestas de opinión, la Asamblea Nacional como institución tiene menos aceptación aún que la gestión del propio presidente, que también está bastante cuestionada por la ciudadanía. ¿De qué manera usted cree que esto podría mejorar? Simple lo dije y lo va a seguir sosteniendo, con trabajo. Con trabajo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a tratar una ley que a mí me parece fundamental para el país, porque muchas veces nos centramos en los temas negativos. Hay una ley que me parece un tema muy positivo, como es la ley de reforma al Código de Finanzas Públicas, que le prohibiría, le prohibiría, obviamente, si es que tenemos los votos, al Ejecutivo, al Estado, recortarle recursos a los municipios de las prefecturas. Lamentablemente, todos los municipios, todas las prefecturas, si usted ha escuchado, se han venido quejando de que el Estado Central les ha venido recortando paulatinamente recursos. Es porque el Código Orgánico de Finanzas Públicas se lo permite. Estamos trabajando, y se ha trabajado una reforma para impedir eso, para quitarle esa opción al Estado, al Ejecutivo, de recortarle recursos, porque lamentablemente muchas veces le recortan recursos a los municipios para dárselas a instituciones que no tienen nada que hacer, o para dárselas a los expresidentes con cuentas de pensiones vitalicias. Así que es un tema también importante, y si trabajamos en aquello, si le damos estas buenas noticias al país, si mañana le decimos que ya no vamos a votar plata con expresidentes y vicepresidentes porque las pensiones vitalicias ya no van, yo creo que van a ser noticias que el país les va a tomar de forma positiva, como el día de ayer, por ejemplo, le dimos noticias de que le subimos el suelo a los docentes, como la ley de escalafón que le dimos a los médicos. Yo creo que esas noticias son las que espera la ciudadanía de nosotros, y claro, no pueden quedarse en dos, en tres, deberían ser mucho más, porque eso es lo que venimos a hacer acá, a darle buenas noticias al país. Abogado Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en UCSG Noticias. A ustedes, muchísimas gracias, buenos días, muy amable.